En horas de la mañana de este miércoles 22 de febrero, en el barrio Divino Niño del Corregimiento El Llanito, se reportó un atentado sicarial contra un hombre que se encontraba en su vivienda. Según cuenta la víctima, que por fortuna no resultó herido, siendo aproximadamente las 10 de la mañana, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron por la puerta principal de su residencia, llamándolo a viva voz. La víctima nota una apariencia sospechosa y procede a refugiarse en el inmueble, a lo que los sujetos desenfundaron un arma de fuego y le realizaron cinco disparos a la puerta de la vivienda sin lograr impactar al hombre. Las autoridades brindaron el respectivo acompañamiento y asesoría a la víctima, con el fin de interponer denuncia penal y garantizar su integridad física y la de su familia, con las diferentes entidades gubernamentales.